Así es, recuerdo que aquí el hombre de esta planeta se planea todo lo que nosotros hacemos dentro del día. Aquí en este momento el hombre está haciendo un dibujo y tomando unas coordenadas que le pidieron para que estar de alguna u otra forma y sean ojalá de mucha utilidad para la gente que está trabajando para nosotros. ¿Le vamos a mostrar el refugio? Bien, perfecto. Acá tenemos dos niños que son en este momento importantísimos que están atentos a las palomas y el cajocito. De alguna persona organizamos este cajón, sale todo organizadísimo. Así es, ahora en este momento ellos están en este punto de vista, ya en un rato más toman el turno otros niños para seguir haciendo de alguna u otra forma de esto una buena organización para que todo salga bien. Algunas camillas que se encontraron en algunos sectores se han ocupado de alguna u otra forma para el tema de la cama. Aquí lo niños están como bien organizadísimos, hay niñas sobre el arrocito. En este centro de acá habita el jefe de una de las palinas. Tienen todo como ordenadito acá. Se ha dado el tiempo de alguna u otra forma de describir todo lo que nosotros nos pasaba desde el momento que pasó esta situación hasta el día de hoy y el día de todo un registro con respecto a... ¿Más a lo menos? Sí, por favor, mal. Le hago una saluda a mi hija y a mi hija, a mi hija, que estén tranquila, que luego lo vamos a usar. Acá está la vida de año, a tu coleguita, que tiene aquí en su ubicación. Me llamo Blavio de Añe, quisiera mandarle un saludo a todas las familias, en especial a mi señora y a mi hija, que los amo mucho. Gracias. Este es el casito nuestro. No sé si se dan cuenta. No está bien, entreteniéndose. Está mal. El eléctrico de la excepción se ha preocupado bastante de tener los casacitos, ya en todos los 10 sistemas, preparándonos para la nuclearidad. Arnamos un botiquicito donde está todo organizadito, alcohol, el mel, desodorante, paciente. Y este es como el casino nuestro. Acá, otros coleguitos por aquí hicieron todo lo posible y inventamos un dominó, donde en la noche, unos ratos, nos entretenimos, jugando dominó y todo. Coleguitos, por favor, saluden, manden sus saluditos. Saludos a la familia, que ya quiero que estén en ellos. Saludos a la familia, háganos luego, por favor. Saludos a la familia Gómez. Saludos a la familia Gómez. Saludos a la familia Gómez. Saludos a la familia Regada, que estoy bien, y saludos a la familia Gómez. Saludos a la familia Roja Esteban. Esteban Roja, perfecto. A la familia Gómez. Gracias, les espero. Tenemos la esperanza que les haga la pena. Saludos a la familia. Saludos a la familia Gómez. Bueno, este es el lugar donde nosotros nos enchotecemos. Vamos a Castila. Acá nosotros hacemos reuniones todos los días, acá planificamos, acá oramos, acá nosotros hacemos como asamblea todos los días para que todas las decisiones que se tomen sean basadas a la orden de alguna u otra forma que los 33 está cada día. El compañero boliviano, acá está mi compañero boliviano, don Carlos Mauani, que está, un saludito, un saludo a mi querida esposa que está, y a mi, que tengo bien nomás, que ya estoy bien acá, un saludo para todos. Acá llevo a vos, por ahí, también está bien en la puerta. Saludos a vos. Saludos a vos, señor Espoya, de la entrevista, que cuenta va a estar junto a vos. Oye, después está en el carro y nos queda para aquí. Bueno, nosotros vamos a proceder, este es el famoso refugio, acá se supone que habían condiciones para estar nosotros, cosas que en el momento que pasó esto, se nos cortó la energía, se nos cortó la energía que teníamos, y que hoy día se está ocupando para los victorios. Yo quiero decir algo, que quiero agradecer a todas las familias de mis compañeros aquí presentes, tener este coraje de no dejarnos desamparados. Supimos lo que hicieron allá afuera. ¿Sabes qué, niño? Les vamos a dar un abrazo, porque... Este es el ánimo que se ha mantenido, chiquillos. Salud. Salud. Salud a todos los que me conocen allá afuera. Gracias a todos los segundos, y quiero darles las gracias por toda la huella que me ha dado, mi vecino y mi volación, sobre todo a mi familia. Y nos lo... Salud a mi hija, a mi mamá y a mi papá, y te dicen así, que vamos a salir y que esperen, que la vamos a llegar. Salud a todos a él. Un saludo a mi hija, a mi hija, a mi nieto, y a toda mi familia, y a mi pareja, que pronto vamos a estar juntos. Un saludo a mi señora, a mi hermano, a mi papá, a todos. Salud a mi hija, 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 y a mi hija. Un saludo a mi esposa y a mi suegría, y un saludo ya a Bolívia, que se me están viendo. Un saludo a mi familia, a mi esposa y a mi hija, y a mi hija, y a mi hija. Un saludo a toda mi familia, y a mi hermano, y fuerte hermano. Y luego a todos los que me conocen, a mi familia. Un saludo a todos los pueblos de Dios, que han estado ganando con nosotros. Y a todas las bendiciones del mundo, a mi familia, y yo les pedía bendiciendo. Y siga el Señor, fortaleciéndonos y estando con nosotros. Yo les bendiga a todos. Eso sería lo que les bendiga. Amén. Un saludo para mi familia, para mis hijos, mis señoras, para mi papá, mis hermanos. Gracias a todos. Bueno, ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero este es el ánimo que, de forma u otra forma, nosotros tratamos de mantener, y también disto a volver. Como les decía ahí abajo, estamos súper y extremadamente contentos, y más que contentos, seguro de que en este país, compadre, hay gente grande, hay gente con poder, hay gente inteligente, y junto con todo el grupo humano, más la tecnología tal, muy pronto nos van a tener fuera de él. Yo estoy, la verdad, que muy, muy, extremadamente, agradecido a mi pueblo. Soy muy agradecido de mi chile, compadre. Un rico palo, que se nos quiere también, porque afuera se va a bañar. Se va a bañar. Ahí vienen dos compañeros, ahí vienen unos compañeros que se andaban moviando, y se andaban en el medio de su gente. Es el medio que tampoco se me hubiera de votar, y se vino a la humedad. Muchas gracias a la gente que está trabajando afuera, a la gente que está portada allá afuera, muchas gracias por el tesón, por la amanecencia y por trabajar, muchas gracias. Acá lo escuchamos cómo trabajan. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, yo soy Carlos Barrio, quiero mandarle un saludo a toda la gente allá afuera, y darle las gracias por ayudarnos y ayudar a nuestras familias. Quiero decirle a la familia, de todos mis compañeros, a la mía, que están tranquilos, que tengan paciencia, que luego vamos a hablar. Bueno, primero que nada, quiero dar las gracias a Dios por esta oportunidad, y dar las gracias a mi padre que se encuentra afuera, y a mi tía, y a todos los que me conocen en la galera, en Mancapa, y al país en general. Y decirle que nosotros no tenemos la falta suficiente, vamos a salir de este lugar muy pronto. Bueno, antes que todo, quiero mandarle un saludo a grandes respuestas a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a mis hermanos, y a todos mis compañeros, en este momento que estamos aquí, a los 33, y en este momento hemos pasado bastante atero, pero lo hemos tratado de lograr. Gracias a la gente que está arriba para rescatarnos, y espero que les vaya muy bien desde ahora en adelante, porque ya hoy día, ya empieza el problema del rescate. En fin, así que por lo tanto, estoy... Bueno, estamos todos ansiosos de poder salir de afuera, y saber a nuestras familias, ver cuáles son los compañeros que estuvieron trabajando con nosotros, o de arriba, o que ya han trabajado desde el Moche y IA, para poder rescatarnos. Dios les bendiga grande.